Música Aquí en el hospital en estos días tan duros los religiosos caminos estamos cumpliendo con nuestro cuarto voto que es de servir a los enfermos aún con peligro de nuestra propia vida La iglesia no abandona nunca a sus hijos en los momentos de mayor dificultad Ese es un hecho que se dio a lo largo de toda la historia y que hoy se hace más patente Juntos podemos derrotar este virus Juntos podemos hacer frente al dolor y al sufrimiento causado por las muertes de ese virus Juntos podremos alcanzar también después de esa larguísima cuaresma la Pascua de la Resurrección Porque nosotros los cristianos no morimos Pasamos a la vida eterna Y algún día, a pesar de todo lo que estamos viviendo Vamos a estar delante de Dios Delante de nuestro Salvador Donde no habrá más dolor, más sofrimiento Por favor, perdón por el amor ' Chau, mileria ce en uno ¡Vamos de eso! ¡Vamos de eso! ¡Vamos de eso! Gracias por ver el video